Música Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de Recreo al Colegio En esta ocasión desde la institución educativa Antonio Lizarazo estaremos conmemorando el día de la afrocolombianidad Acompáñenos Música En esta conmemoración también tuvimos nuestro reinado donde los trajes fueron hechos con materiales reciclables resaltando el talento y la creatividad de nuestros estudiantes Música Les cuento que esto es una delicia en este caso también les vengo a mostrar sobre nuestras gastronómicas que estamos hablando de la afrocolombianidad aquí tenemos nuestro ceviche de camarón tenemos un plato típico pescados, cocadas entre otros platos que son de la región del pacífico que conmemoramos en este día de la afrocolombianidad Música De esta manera hemos llegado al final de Recreo al Colegio en la institución educativa Antonio Lizarazo Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima Música